A ver que me ponga los cascos, casquitos, casquitos puestos, vale, por aquí vamos bien, entonces vamos a comprobar que el directo funciona, que todo bien por aquí, por aquí, I am connected to the world, to the stream, to the life, to everything that is connected, now, at this moment, ok, we are here, in the... You're talking like if you were a robot. Are you a robot? Robot? A robot. A robot? No, no, I'm not a robot, I'm human. Are you sure? I'm a very human man. I don't, I don't trust that man. That commits mistakes. I don't know. A ver, mistakes. I don't know. What? What? Espera, a ver, habla, habla. What are you talking about? I am talking. I think you're a robot, please, admit it. I'm not a robot. I can, I cannot demonstrate it, but I'm not a robot. But you can't demonstrate it, so you are a robot. No, I'm not a robot. Well, I mean, you don't have anything to say otherwise. No, soy pequeñito. What? I don't think that has something. Oh my God. You're a weird fuck. Mierda, me equivoqué de directo, dice Norby. Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Mi PC puede morir. Oh, sí. Es que tremendo susto, tremendo susto. Es un directo de gringos, dice Norby. Es un directo de gringos. Oh, oh, sí. Es que os cuento, a ver, ayer os acordáis, el directo se jodió en un momento dado, sonió un ruido muy fuerte y yo estaba asustado y tal. Y el directo volvió, tal, 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 tal. Pues hoy, viendo un vídeo, hace como así, no sé qué pasó, se quedó como enganchado, no sé si le dé a reiniciar, no sé qué. No detectaba el disco duro y salió una cosa como reboot, no sé qué. Presionó una tecla, buah. Y lo logró solucionar a través de la BIOS. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Quizás esté muriendo, quizás esté muriendo. Qué miedo, profe, qué terror, qué terror. Es una situación muy complicada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué decisión complicada yo he tomado? A ver, ¿cuál? Lanzar a la mierda a Yaka. Es que, a ver. ¿A manz? ¿A ver, eso? Es que, a ver. ¿Ya no has visto que he estado indecisa entre solo ir a por puro Benti o si, pues, ahorrar para Benti y a Yaka, ¿verdad? Sí. El punto es que, mientras estaba viendo nuevas cosas que salieron de Genshin, al parecer sí confirmaron que va a salir, va a haber un rerun del banner de Benti. Sí. Pero no solo eso. Confirmaron que va a venir con su propia arma cinco estrellas. Porque, a ver, mira. Ah, viene con la arma incorporada. No, no, no. Es que, a ver. Si te fijas, cuando sacan nuevo banner, aparte de sacar un nuevo banner de personaje, sacan uno nuevo de armas, ¿verdad? Uh-huh. Pues, cada, pues, esto normalmente, estos dos banners van acordes al otro, ¿verdad? Entonces, el arma cinco estrellas que tiene el otro es la adecuada, perfecta para el personaje de cinco estrellas que está en el otro banner. Entiendo. O sea, es como que se complementan, ¿no? El punto es que, al parecer, van a sacar el banner de Benti, más aparte con su propia arma cinco estrellas. Uh-huh. Entonces, dije, ¿sabes qué? Al carajo, Ayaka. Quiero a Benti con todo lo que quiere. O sea, le voy a dar a Benti. Pero, ¿cuándo va a salir Benti? ¿Cuándo va a salir? Eh, según esto, en la próxima actualización, ¿cuándo? Porque también va a salir Rosaria, porque, a ver, fíjate, esta actualización, cuando acabe, no sé qué, de más. ¿Rosaria? Ah, vale, Rosaria. Rosaria, sí, la de Espina Dragón. Es que, a ver, se supone que después del evento de Liyue, sigue el evento de Monsta, que, o sea, sí, ahorita está el evento de Liyue, perfecto, todo viene hasta ahí, pero después de eso, sigue el de Monsta, donde, según esto, va a haber un rerun de los banners de Klee, la terrorista, y de Benti. Y, cuando vengan de Benti, va a venir el de su arma. Entonces, yo me voy a quedar como, ay, Dios mío, ayuda, por favor. Y, o sea, gracias a esto, dije, no sabes qué, si voy a ir a por Benti. Puro Benti, o sea, le voy a dar lo mejor a mi Benti. Es que, no sé, Benti es Benti, así de simple, ¿no? Pero tú, tú, tú ahora mismo quieres a 20 por encima de todos los... Sí, sí, o sea, por fin me di cuenta de todo el aprecio que le tengo, así que perfectamente puedo mandar a la chingada al Yaka. Pues ya está, pues ya está. Ya está, hoy era por Benti su arma. O sea, que puede salir en un mes, ¿no? Detrás de Keqing, ¿saldría detrás de Keqing? No, después de Keqing, según esto va, según los rumores, comillas, comillas, va a salir Hyutau. Ah, vale. Y después de Hyutau se supone que ya viene la actualización de... ¿Qué te estaba tentando, Hyutau? Hyutau. ¿Mande, perdón? Te estaba tentando, Hyutau. Me estaba tentando, pero viendo que, viendo la cantidad de protogemas que voy a necesitar para Benti, la manden los a la mierda. Me estaba tentando, sí, pero es que según esto va a ser Xiao, aunque ahorita está el de Xiao. Luego sigue el de Keqing, luego sigue el de Hyutau, según los rumores. Y luego de eso, por fin van a meter la siguiente actualización. Y en esta nueva actualización es lo de Monsta. Y según esto van a meter tres banners, ¿no? Me imagino que van a meter tres banners.